hola buenos días hoy es sábado el que estamos 27 de agosto porque hoy es el cumpleaños de Sariela el cumpleaños de Sariela pero ya ves que ya le hice yo su fiesta pero hoy se cumpleaños de Sariela y espero que todos estén bien de salud y estén bien pues estén saludables y todo yo no los he grabado desde creo que les puse video creo que el lunes no? ya no se bueno es que estoy bien ocupada super super ocupada es como hoy también yo tenia los nietos todos estos dias ayer no los tuve ayer fue el unico dia que no los tuve pero igual estoy trabajando y hoy pensé que no los iba a tener y ya se me había pedido que le abro las tiendas a ver las cosas de Halloween y mi hijo mando un texto tempranita yo agaje el tema y antes de las 7 mando un mensaje que si por favor le cuido a a tenia galera anemia y epoxy ya no lo Persian ayer dije que lo sentía pero Ariela no porque Ayer la desarrolló esta en la edad answers a ti see me acordamos pero 우리는 esta grande si se duerme tengo que cargarla pues no taka baja no cam ineffective Aqui al voyoscope como les digo y enfermo c stampo passingyn sola no está grande, el bebé está chiquitito es más fácil para andar con él creo, no he andado todavía con el bebé pero creo que es más fácil entonces le dije, lo siento yo no puedo, le dije, tú tienes que llevarte a Ariella él no quiere encargar con Ariella Ariella me la dejan diario ¿es Ariella y Azir o Ariella sola? dices, no quieren llevarse a Ariella ¿por qué? porque Ariella es más trabajo y no es que estoy haciendo culera o como le quieran decir no estoy haciendo eso pero ellos tienen que entender ellos quisieron tener hijos entonces ellos tienen que aprender a cargar con ellos yo cuando tenía mis hijos, yo tenía casi, no, ella tiene 23 yo tenía 24 ella más joven que mi hijo yo tenía 24 yo tenía que cargar con 4 niños yo solita, yo no le pedía ayuda a nadie yo trabajaba en eso no tenía caro, me subía al autobús veía a los niños en el bus a la babysitter, los dejaba en la babysitter iba a trabajar en un tiempo cuando ella sí era bebé trabajaba dos trabajos en el día de la mañana trabajaba en el casino y de noche me iba de limpieza de noche la señora que me los cuidaba yo nomás los dejaba ahí dormidos solito de la casino me los cuidaba mis niños eran tan buenos y me iba a trabajar y yo solita yo no le pedí nada a nadie entonces ellos no se quieren hacer responsables pero sí quieren seguir teniendo un muchacho entonces yo sí quiero un chingo a mis nietos pero tampoco no, yo también tengo que descansar ellos piensan que ellos piensan que estoy bien joven y que no me canso yo no estoy joven y yo no me canso entonces me dicen ay, es porque yo tengo ¿cómo voy a cargar con ellos? ¿cómo que queremos ir al mall? ellos sí pueden ir a pasear al mall tranquilos y chingase grandma, ¿no? yo quiero la verdad los quiero mucho y es la vida y no me quejo de tenerlos yo toda la semana los tuve y se los cuidé todo el día hasta en la noche un día hasta Ariel se quedó de noche conmigo pero no es mi responsabilidad siempre y como él le decía pues grandma quiere tanto a los nietos y va a hacerlo todo por verlos y tenerlos pero tampoco no soy pendeja de nadie y ahora porque tengo hay que andar con los nietos no me cuando tengo que andar con ellos me recojo el pelo no me lo pongo suelto me me pongo ropa cómoda para tus ojos porque sé que tengo que andar con los nietos entonces si voy a andar voy a incómoda pero como les digo yo soy muy buena mamá soy muy buena suegra yo todo lo que yo pueda hacer con mis yernos a mi yernos no era y mis hijos yo lo hago mis nietos yo así soy y por eso siempre mami aquí mami ya mami y a cualquier hora mami es por los niños apúrate mami como si yo no tengo vida fuera de él pero ahorita voy a ver quien me van a dejar ariela no porque le dije que si quería unas cariolas para ariela me dijo que si pero ariela si que no me la va a dejar no voy a ver si es al 10 y el bebé o solo al 10 ya los tatuajes ya se me están curando ya no están tan bellos este es el que más como le puso mucha sombra se está pelando demasiado pero todo me lo doy a retocar este me lo doy a retocar esto yo creo que mi siguiente es tatuaje yo voy a hacer mi espalda mi espalda grande voy a poner las caras de mis hijos ya voy a empezar voy a empezar con dos caras y luego es los otros caras iba a hacer el estuquisto acá pero a lo mejor voy a poner la cara de mis hijos pues si me muero menos ya moxia y mi espalda la vida no me importa saben creo que esta esa comadre mía que murió de 38 años y el otro día no sé si yo creo que no les he pateado casi ni los he visto pero me dijo mi niña que una amiga de ella o la conocida de la escuela tenia 20 años y tenia un bebe una niña de un mes y cuando nacio el bebe no me acuerdo que tenia cuando nacio el bebe pero luego ya despues tuvo un un embolismo no sé como existe en español como casi cuando tienes un stroke como un ataque tenia como cojo la luz de sangre y la muchacha murio entonces yo le digo a mis niños como que la vida es muy corta no a uno estar viviendo al otro así pues uno preocupado de lo que es la gente que a mi no me importa o hay gente que siga vive así o que no haces cosas no sé por miedo o por lo que digan o ya la verdad que ya estoy yo que ya no ya le dije a mi niña yo voy a vivir mi vida voy a ser feliz ya no me importa entonces ya tengo mis años y ah no no yo veo cuando la gente fallece y luego pongo imagínate que no vivieron su vida feliz o vivieron no sé como ya tienes una sola vida ya como que estoy viendo las cosas muy diferentes aunque siempre he visto las cosas casi igual pero ahorita más todavía mucho más diferentes entonces las voy a dejar ir y ahí les grabo en las tiendas donde ande ya se quería a Spare Halloween y no sé que tienda que está ahí la tienda que está ahí entonces vamos a ir mira que este lado está más este está más par no se me importa vamos a ver que hay allí y ah ya la Walmart voy a pasar el día a ver que encuentro yo sé tamales pero lo estoy pensando si sé se lo sé pero como que me aprofé y ya se ha hecho tantas cosas los días y no se ha grabado como hizo el otro día unos muffins de de calabaza de pumpkin se dice calabaza se dice pumpkin con queso crema son ricos les tiene que enseñar la receta y así es tan inteligente para hacer cosas así es que así tiene mucha paciencia es una cosa que yo no tengo es paciencia si vieron me puse esta blanca ya me la he puesto eso me la he puesto para la grabación de Yance un short y se ve un short de mezclilla y te deseo me espero ok esta blanca esta blanca no más un short de mezclilla esos vans y una flanel siempre me marro algo así cuando traigo short pero no me gusta no haciendo culo eso ya es todo lo que me puse le digo que tengo que andar cómoda porque voy a andar con luz entonces ahorita nos vemos entonces voy por mis nietos y ahorita les grabo ok si tenemos el bebé hoy les grabo el bebé miren como está mira aquí está el bebé chiquitito ni tan chiquito así deja el bebé en mi home así era Abel a ver tu outfit que traigo hoy puesto así anda bien vaquer hoy ¿estás un cabrón hoy? sí ya lo ponemos en el bebé ya ve mira ¿qué haces? ¿qué haces? ¿quién compró para ti? ¿dónde te compró tu outfit? a ver me muestra tu Abel ay es así el feo ahí está yo sin yance no quiere que la grabe de Yance aquí está en el home si era Ross allá está Ross vaya más tienda miren que lindo está esto como para poner en un florero bien grande pero mira que bonito está eso el color está bonito todo pero yo no sé si llevarlo o no llevarlo porque ya tengo muchas cosas me encontré una calabaza azul pero no sé si comprarla acá está otra irá el Ross tiene cosas bonitas open it así 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 eso quiere Yance yance le gustan las cosas diferentes hay que ser scared si ella se quiere ir para la casa no quiere ¿qué es mi hijo? es just no es real es un toy mira no te gusta no te gusta no te gusta are you scared mi hijo abuela a ella ¿qué te pasa? no te has whatever no te ha miedo no mijo β ¡C'mon! ¡They no hacen nada! ¡Eso es más divertido! ¡Yeah! ¿Es esto por $30? ¡No! 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 ¡C look at that one! The big one! ya aprendió Oh yes! Site avecuero. I mean look at the MOONQI! I don't do nothing, look! That's doodoo! ¿Es que es Judo? ¿Es que es Judo? ¿Quién es eso? Judo. ¿Te gustó ese? No, no hace nada. Pero yo quiero Judo. Ustedes han venido a una tienda que se llama Joann's. Oye, yo no sé por qué entré aquí con ansia. Aziel, portate bien. Los precios están... ...multados para mí. Miren. Aziel. Miren, miren, miren. Aziel. Miren a la tienda. Las cosas están a 60% de descuento. Pero los precios son... Mira, esta toalla... No, 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 no. Mira este. 40 dólares. Sí tienen 60, pero como quiera... Yo le dije, Jansi, que yo no voy a comprar nada. Yo ya compré mis decoraciones. Oye, yo no sé ni por qué viene aquí con Jansi. Mira lo que quiere, Jansi. Y Jansi tiene stickers para poner su edad en el nombre. Este bebé, este bebé es un muy buen bebé. La verdad. No he chiado, no, nada. Mira, no. Dormido está. Los bebés con tantito pesen viejitos. Ya nos fuimos. Ya terminamos. Ya nos vamos. No compramos nada. Esa tienda Jansi está. Los precios son increíbles. Es bien. Lo que es alta con los nietos. Ok, creo que nos vamos a ir al D-Sac. Ok, ni les grabé desde que salimos. Yo creo que de la tienda Jansi ya no les grabé. Supimos al D-D-E-D-E-S. No tenían casi nada. Me compré con un vestidito y una camisa blanca. ¿Ahí le han citado las bolsas de D-D-E-D-E-S? Es que ya llegamos hasta la casa y bajamos el mandado. Y guardé el mandado de Wallah. Porque yo sé que ya después que vengamos de comer me da flojera. Y como todavía tengo los nietos conmigo. Mira, así está dormido. Además le compré estos al bebé. Son tres. Daban a $5.99. Me compré esta. Nomás una ching chao blanca. Una ching chao blanca. Y está $4.99. Y un vestido negro. Y un vestido de $8.99. Así tiene tres botones. Tiene tirante así delgado. Y es chiquito. Hi Miguel. Sobre todo lo que compré en el D-D-E-S. Porque no había nada en la iglesia. Porque porque no quiero estar gastando. Ahí está mi yerno que venimos a lo coger. Eso igual, ¿verdad? Esta en la casa del encierro lo compré en el Ross. Pero no fue tampoco nada acá. Y ya. Lo compramos, mandamos la casa y lo dejamos. Pero vamos a ir a comer. A ver si les grabo ahí. Vamos a ir a comer unos chingos. Así ahorita nos vemos. Lucas, ¿verdad? Gracias. ¿Vamos bien? ¿Quién quiere puro ice cream? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok, no estoy grabando. Ok, so ya llegamos de ah, so fuimos a comer si les grabé ahí. No les grabé, pero si les enseña que estamos comiendo. No. Que estamos comiendo y luego, ah, pasé a casa de mi hijo. Oh, sí. Aquí les grabé nomás ahí un poquito. Que fui a llevarle a Ariela su pastelito y unos globos. Porque ahora ven que a Ariela ya le hice su fiesta y su cumpleaños. No cumplió un año. Pero hoy era su mero día. Entonces le llevé su, su, ah, ¿cómo se dice? Su pastelito y sus globos. Y aquí les voy a dejar un videíto que me mandó su mamá de los regalitos que le compró su papá. Que es mi hijo. Lo que él le regaló a la bebé para su cumpleaños. Y también yo creo que le dio un dinero para que le compré ropa. So, yeah. A Ariela le fue muy bien hoy. Le ganó unos buenos regalos de sus papás. O de su papá. Y, um, so, yeah. Fui a dejar a Ariela, a dejar el bebé. Y compramos unas cositas en el Dollar Tree. Pero no es, um, a ver si no se caen. Las quiero voltear. No son las cositas que compré ahí. Oh, y compré una, una taza en, um, una taza nomás. En Ross. Casi no compré cosas, eh. Hoy sí no. So, compré, traje de estos en Dollar Tree, uno veinte y cinco. Traje cinco porque va a ser parte de la decoración de la fiesta de Iñaki, ¿ok? Um, la fiesta de Iñaki es el 17 de septiembre. Y esa es parte de su decoración. Voy a tener que hacerles un video de la pura decoración de la fiesta de Iñaki. Porque ya la ordené. Ya me llegó. Entonces les voy a tener que hacer un video de eso. Y les voy a ir enseñando cómo voy haciendo la decoración. Aunque también me faltan cosas y tengo que ir hasta Leighton. Que es como una hora de ir a la pulga porque hay unos, um, esos vasitos de, uh, shot. Que también necesito para el centro de mesa. Y unas gotitas chiquitas de patrón, yo creo, vamos a poner. Y este caballito. De bolsas. Yeah. So, les quiero enseñar pero tengo que ir a buscar las cosas porque no tengo todo. Yo traje cinco de estos. Es que marre todas las bolsas porque las echamos atrás en la camioneta. Ya me cambié de ropa. Déjame quitar el short que traigo. Trae bien el postre. Y luego traje dos de estos para lavar los trastes. Traje dos de estos. A mí me gusta tener mucha toallita. Yo tengo una canastita que tengo allí donde pongo las toallitas. Y me gusta tenerla llena porque, I don't know, yo cambio mucho la toallita de la cocina con que limpo. Entonces me gusta siempre tener, um, these are made different than they used to be made. Okay. Tengo esta canastita y aquí pongo todas mis toallitas. Entonces cuando, eh, bonito una, nomás la agarro de ahí. Entonces les enseño a donde es que la tengo ahí. Yo compré esas toallitas. La tengo aquí, las voy a enseñar. So, aquí tengo, tengo esa shell. Oh, ya acomode todas mis cosas aquí. El otro día me puse a limpiar y acomode todo a mis, como todas esas son cosas que uso como para fiestas y eso. Tengo tanta cosa, tengo que parar de comprar. Entonces, pues ya de hecho, no tengo todas mis cosas así. Y eso, ahí está, la canasta de eso. Acá tengo mi fruta. Ya, ahí tengo muchas cosas. Es que moví todo el otro día porque aquí está el coffee station. Porque ya voy a empezar a decorar por toño. So, cambié todo lo de aquí para poder decorar esa parte. Por eso moví todo. Entonces, también traje estos. Vienen tres por un precio. Son como esos de fruta. Que son para, se los traje de ñaqui. Porque ñaqui siempre viene y nunca tiene que darle. Nunca. Hoy traje dos jabones para las trastes. Este. Mira que más compré. Es que amarré todas las bolsas. Es que yo compraba un jabón de trastes blanco porque quería que me echara a la cocina. Pero, me cuesta como tres dólares la botella y ya no tiene lógica. Ahorita no hay pata gastando en tonterías. Traje estas, pero no son las que normalmente compro. Son unas rojas, unas rositas. No sé si van a servir. Pero me hacen falta para tallar las estufas. Las traje, aunque a ver qué pasa. Traje este. Y pastelina para que los niños que cuido, para que jueguen. Tengo juguetes, pero hay unas niñas que son más grandecitas. Esos se los traje ñaqui. Porque ñaqui le estoy comprando pruebas de Dr. Seuss para la escuela. Yo sé que ñaqui está chiquito, pero dije a mi hija que lo guarde. Pues, me voy de este mundo. Ya le compré sus cositas. Pero a lo mejor después no va a haber. Y está ahí, las compro. Estas cosas no caras. A Patillance cuando bate sus cojas. ¿Qué hace? Es que pueden palabar. Ya en titulia es. Dice que, recuerda ese que es como una carita feliz. ¿Y han visto que es para tallar? Dice que es el mismo material. Un vasito de pañal aquí. Y ya. Fue todo lo que compré en Dollar Tree. Casi no compré nada. Oigan, sí la taza. Les llegaron la taza que compré en el, um, en Dollar Tree. Oigan, sí voy a hacer una casita de Halloween como de espanto que vio en, um, que vio en, um, que vio en Tik Tok. El que vio en Tik Tok. So, después que la haga. Ahorita que la haga, se lo desee. Ahí tiene todas. Compró todas las cositas que le voy a poner. Yo traje dos tazas. Una para mí. Una para Yance. Esta es para mí. Esta es para la estación de café cuando la decore. Dice Morning Pumpkin. Me gusta el color. Porque bien, yo tengo negro y blanco y como cafecito mi apartamento. O sea, le va a comer, le va a saber bien, pues le va a combinar. Bueno, traje este para que no decore. Tiene un gatito. Lo compré en la Walmart, um, seis, seis y algo. Seis noventa y ocho, no sé, algo. Y Yance y se compró una taza de, es que a Yance le gustan las cosas como más de espanto. Ahorita me gustan, pero este año decidí puro cosa como de lo coño. No voy a poner de espanto. Estoy pensando si hago el baño así. Estoy pensando si me meto allá más donde ordeno todo para el baño como de, no sé, de Chucky o Michael Myers o algo así. Para mi cuarto y la sala de la cocina no. Porque me gustan los de otoño más. Pero, tal vez hago el baño así. Porque Yance le gusta lo de espanto. Yance también de algo de decor de peña. Si no decoro el baño, tal vez decoro el pasillo donde están todos mis zapatos. Yes, I could do where my shoe shelf is, too, right? Maybe hago el pasillo, porque el pasillo va al cuarto de Yancey. I don't know. Pero voy a ver si encuentro. Y si sí encuentro cositas así. No quiero gastar mucho. Ya sabes que ya quiero ahorrar. Ya estoy gastando demasiado. Estoy gastando demasiado. Sorry, baby. Me espanté el gato. Entonces, voy a ver si decoro donde están mis zapatos. O si decoro el baño así de espanto. Porque como empezar que si decoro el baño, luego los niños que cuidan a lo mejor van a tener miedo de ir al baño. I don't know. Vamos a ver qué hago. But, Yancey agarró este. Mira qué lindo. Hi, I'm Chucky. ¿Quieres jugar? Y costó $4.99 en el Ross. Está lindo. Ahí en la tienda de espantos hay tanta cosa tan chula. Y así él tenía un miedo. Y yo estoy pensando a ver si hago una fiesta de Halloween. Como algo pequeño. Ya he hecho dos años seguidos hemos hecho fiesta para Halloween. Estoy pensando si lo hago este año o no. No sé todavía. Voy a esperar que pase la fiesta de Iñaki. Porque yo me quiero celebrar mi cumpleaños este año. Y si sale caro. Cuando agarro un grupo y tomo así como $3,000. Algo así. Y por eso no sé si quiero ser de Halloween. Vamos a ver. Si no hago de Halloween, como queremos ir a ver qué hacemos. Y también tenemos una fiesta de una amiga de Lise. Que va a ser de disfraces o como quiera. Podemos ir también ahí. Voy a ver. Voy a ver si hago la fiesta de Halloween o no. Maybe. Voy a pensarlo. Maybe ni no. Porque quiero mi fiesta. Prefiero mi fiesta antes que ser la fiesta de Halloween. Porque tengo dos años en el Halloween. Y yo nunca me celebro mi cumpleaños. El año pasado lo iba a ser. Pero al último no dejaron venir a Baby Anaya y todo. Ya no se hizo nada. Hay incluso que hay tal vestido de Baby Anaya de su fiesta. Lo tengo guardado. Y creo que este año pues no lo voy a tener. Because me tienen bloqueada todavía ahí. Ahorita le dije a mi hijo. Mi hijo, haz algo. Si no te importa lo que yo siento. Si no te importa que a mí me duele. Entonces si quiera algo por tu hijo. A mí en el niño. Todo el día es la única cosa que dice. Háblenle Baby Anaya. Háblenle Baby Anaya. De pronto le está diciendo a mi hija. Tell grandma. Que le diga a grandma que le llame Baby Anaya. No hay nada que yo puedo hacer. Y yo otra vez cuando estaba hablando con mi hijo. No sé qué tanto me decía de Baby Anaya. Le dije a mi hijo. Ya, haz algo. Le dije. Está en las manos de mi hijo. Mi hijo no quiere estar en cortes. Entonces. Yo no tengo derecho. A mí. Los abuelos no tenemos derecho. Entonces. Me siento feo. Pero no sé. No hay nada que yo puedo hacer. Yo por lo más que quisiera hacer algo. No puedo. No sé. Ya son nueve meses. Nueve meses que no la miro. O sea. Y tengo como. Mi June July August. June July August. Tres meses que no hablo con ella. O tres meses que me bloquearon. Y yo no sé ni por qué. Pero la otra vez que hablé con ella fue cuando. Le había mandado un dinero. Porque hizo bien en la escuela. Y le mandé cien dólares. Y le dije que le dijera a su mami que la llevara a comer. O no sé. Le dije a su mamá que la llevara por ahí. Porque ella había hecho bien en la escuela. Y. Pues en lugar de mandarle una cajita llena de cosas. Dije mejor le doy un dinero. Ya que. Dije se vaya a pasear a un lado que ella quiera. Y. Ya platicamos ese día de lo más bien. La hija estaba tan contenta. Creía que le dijera a su mami que la dejara venir para acá. Que quería cocinar. Y que iba a hacer tortillas. Y que se galletita. Porque ella sabe descender las tortillas de herida. Entonces le dije. Si mija. Cuando tú vengas. Me dice. Voy a cocinar para todos. Y. Dijo. Y dile a todos. Me acuerdo cuando corría con ella. Grandma. Recuerda. Es que me habla en inglés. Recuerda y dile a todos. Que yo voy a cocinar cuando yo vaya. Y les voy a hacer post. Porque yo voy a hacer unas galletitas. Y le digo. Si mija. Yo les voy a decir. Ok. Y ya. Fue la última vez que me dejaron hablar con ella. Y no hice nada. Fue la última vez. Ni siquiera hablé nada que no debía. Ella me dijo. Cuando me hablo a otras con ella. No le hagan ni una pregunta a mi niña. No le preguntes nada. Tú no tienes derecho a preguntarle nada de su vida. Etcétera. No le preguntes nada. Y lo mismo. Hice todo lo que yo tenía que hacer. Ni así. Me dejaron. Me dejan a verla. Ni hablar con ella. Solo Dios sabe. Y maybe algún día. Puedo volver a hablar con ella. Pero por lo mientras. Tenemos que tener paciencia. Y esperar. Ya las dejo de aburrir con el platito. Pero baby. Y en ahí. Si algún día ves mi video. Que sabe que tú sabes los videos. Mi hija te quiero mucho, mucho, mucho. Y nunca. Nunca. Nunca me olvido de tener muy olvido. Ok. Entonces ahorita nos vemos. Ok. So mira lo que está haciendo. Yance hizo. Esos son los de estos. Y acá. Ya los pico. Ven. Yance y fue la ventana. Yance y está me escondiendo. Como quiera se ve por la ventanita. Pero mira. Ya los cortó. Yance y tiene una paciencia. Y ahí está. Ahí están los pedacitos que ya cortó. Y acá te lo compró en el Dollar Tree. Yance y las cosas que tienes ahí. En el piso. Mira ves. Esas son las cositas que compró. Para decorar su casita. So ahorita la. Ahorita que la termina. Se las enseño. Ok. Porque a ella no le gusta que la graben. So ahorita que ella termina. Se su casita. Les enseño su casita. Ok. Yance y terminó su casita. Esa es la parte de enfrente de su casita. Ok. Es una casa como de horror. Espérate. Yance y le enseñó al frente. No. Esa Yance y es bien ansiosa. So arriba puso unos morcíganos. Morsíganos. ¿Es lo que se llama bats? Luego puso ese morcígalo grande. Creo que así se dicen. Aquí puso unas calabacitas. Unas flores. Bueno una calabaza. Unas flores. Y unos. Oh my god. Skeletons. ¿Cómo se llama skeleton? ¿Puedo decir hate? ¿Qué es un skeleton? A hate. No. Un skeleton. Ok. Yo no me acuerdo cómo se dice skeleton. Pero ustedes saben qué es. Que ahorita lo vi hacia el lado. Y luego en este lado puso una cabecita skeleton. Una. Yo creo que es un pájaro muerto. Unas calabacitas. Y adentro le metió luces. Ok. Ahorita no ve cómo se ve bonito cuando se apaga la luz. Ok. De la otra parte. Atrás no es nada. Más son ventanitas. Y dice que son las cajas de la luz. Está loca. Ya que Gansey. Las cajas de los fusibles. Las cajas ya. Y acá Ria puso un. ¿Qué es? Una rata. Como una rata que se le cayó la cabeza en la ventana. Si ven que tiene. No tiene cabecitas. Cabeza está en la ventana. Un. Otro skeleton. Y más calabacitas. Y. Y ahorita ya la Gansey. Adentro le puso dos paquetes de luces. Ahorita apaga la luz para que miren. Para que miren cómo se ve con la. Con la luz apagada. Mira cómo se ve bonita con la luz apagada. Lo voy a poner en su. Mira se ve bien bonito. Lo voy a poner en su cuarto. I actually like the part that doesn't have no decor on it. Really? Yeah. Oh yeah. So Jansey hizo buen trabajo en su casita de Halloween. Okay. Yo creo que ya los voy a dejar y ya son como las. I don't know. Ocho de la noche por ahí. Y vieron su casita y que son así tan chulas. Jansey tiene una paciencia para hacer cosas. Pero. Creo que ya me voy a. Los voy a dejar. Ahorita le llamé a Zier because. Jansey hizo la casita y se la enseña. Y se puso a chillar y grita que se quería venir. Y que fuera por él. Y ya lo regañaron por tal chillon. Y siento feo. No me gusta que lo regañen. Le dije. Ay ya ni te voy a llamar. Porque cuando. Te llamo. Te pones así. Lo se pone pesado. Que quiere lo que él quiere. En ese momento. Y se enoja. Si no lo dejan hacer lo que él quiere. Y ya sentí feo. Que siento que fue mi culpa que lo regañaron. O sea. Yeah. Soy bien débil. Cuando vienen a los niños y mis hijos. Y no me gusta. Y me les digan nada. Bye ni mal. So. Yeah. La cosa que. Le dije que mañana iba a por él. O que me lo trae era mañana. So ya los voy a dejar ir. Nos vemos mañana. Yo creo que si les voy a grabar mañana. No sé que voy a hacer todavía. A decir que iría ahí. Quiere que lo lleve a un lado. Entonces yo estaba entre. Vamos a la playa. O nos vamos al zoológico. Eso no sé. No sé que voy a hacer. No sé. Si vamos a un lado les grabo. Y si no. Pues como quiera. Les grabo mi día mañana. No sé. No sé. No sé. No sé. Y él trabaja lejos. Entonces ella se queda sola. Esos hijos ya son grandes. Uno está en el colegio estudiando doctor. Para doctor. Y el otro. No sé qué hace el otro. Ya no viven con eso. Ella vive sola. Está sola. No está. Solo tiene que ver dos gatos y un perro. Algo así. Y como ya no está haciendo nada. No está. Oye. No lo obligo a trabajar. Te va a partir al colegio. Entonces. La sigo manteniendo. No molesto. Entonces. Ya no tiene nada que hacer. Entonces. Ya sí. Soy con ella. Uno. Unos. Tres. Cuatro días. Ella va a venir por ella. Y me lo va a regresar. Yo no tengo que llevar a la niña. Viva como una hora de aquí. Eso ya. Eso no más se va a ir en cinco años. Por eso. Quiero ir a la gimnasia todos estos días. Porque cuando ella se vaya. No voy a poder ir. Porque. Ella me ayuda mucho aquí. Con lo que es mi trabajo. Y eso. Entonces. Yo no voy a poder ir ya. Yo me voy súper temprano. Pero como que alguien tiene que estar aquí en las mañanitas. Ya. Mira. Eso me ha caído el lipstick. No tengo el poliñador. Entonces. O sea. Por eso. Quiero ir todos los días. Para. Si no. Puedo ir el jueves y el viernes. Entonces. No importa. Porque ya fui todos estos días. Bueno. O sea. Ya las dejo. Yo sé que este video de hoy no fue la gran cosa. Pero. Fue mi día. Es mi día. Y entonces. Nos vemos mañana. Se cuidan. Se portan bien. Y ya saben. Si quieren portar más. Me invitan. Y hasta mañana. Buenas noches. Y aquí les voy a dejar un. Una. Unos fotitos. De niña. Que me mandaron. Ay. Porque no sé. Por qué no he venido a verme. Viene todos los días. Hoy no vino. Entonces. Ahorita le mando un mensaje. De qué pasa. De todo el día te he estado esperando. Y no has venido. O sea. Como que les dejo aquí. Un poco. Unos videos. De niña. Aquí al final. Y. Hasta mañana. Bye. Chau. Chau. Lácturno. Chau. Chau. Chau.